Se llama el burro loco mi compa Chemo Son los apodados Los todoterrenos Dicen Sueltala Que retumben las trompetonas muchachos Báilala, bailala, 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 se vale Un saludo se llama mi compita Rafa Y se llama el chivo flaco de los temas Grabados en las producciones en vivo mi compa Que retomen los apodados Producciones en vivo Escuchen la bandona muchachos Escuchen la bandona muchachos Chivo flaco, chivo flaco Chivo flaco, chivo flaco La producciones 2023 ¡Vamosiviores! ¡Se va mi compita! ¡Se va mi compita! ¡Suscríbete!